Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí ya nuevamente Judy la Diva del Tarot para tu predicción semanal Pisces. Y bueno, domingo marzo 20 del 2022, en adelante ya inmediatamente, ¿qué viene para ti en el amor? Vamos primero a sacar una cartita. Vamos a ver esas energías para ti Pisces. ¿Verdad? ¿Qué vas a enfrentar? ¿Qué viene? Y bueno, Judy te lo va a decir. Claro que sí, en este mismo momento Judy va a sacar una cartita para ti a pedirle a esos guías que permitan que, bueno, esa carta sea la exacta para ti en tu situación Pisces. El Diablo. Situaciones que no son buenas, tóxicas, problemas, engaños, muchas veces también vicios que afectan la relación, tentaciones, bueno, ¿verdad? Engaños, mentiras, ustedes sabrán. Situaciones tóxicas, situaciones que no son buenas. Vamos a ver cómo vamos a manejar estas energías Pisces, ¿ok? Ya en el tiempo que viene. Bueno, sabemos que es marzo 20 del 2022, en adelante. Así que, bueno, vamos a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a pedirles a esos guías tan hermosos, seres de luz, ángeles y arcángeles, que pongan esas cartas exactamente en el lugar que van, ¿verdad? Para ti Pisces, para ver qué va a pasar, cómo vas a resolver, cómo vas a lidiar con esta situación que es un poco problemática, ¿verdad? O sea, cómo te sientes tú, la estrella, ¿verdad? Te sientes tranquila en paz, o tranquilo o en paz, ¿verdad? Sientes que tienes tus esperanzas de que las cosas se van a... Estás como tranquilo en lo espiritual, ¿sí? Así te sientes. ¿Qué es lo que está bloqueando el 10 de copa? Relaciones en medio. O el hecho de no lograr esa estabilidad en el amor. Puede ser una relación en medio o no poder lograr esa relación que queremos. ¿Verdad? Esta estabilidad, esa... Esta unión que buscamos. ¿Qué es lo que está a favor? La templanza. Que estas dos cartas van muy de mano a mano. Que aquí hay fe. Se siente fe y esperanza. Ahí se tiene esa... Esta fe de que las cosas se van a poder resolver. Qué bueno. Qué bueno. Y paciencia. Requiere también eso lo que te va a ayudar. A que tengas calma. Que esperes. ¿Qué es lo que viene inmediatamente? El haz de oro. Un signo tierra fuertísimo aquí. Vienen avances. Y sí. Se te da tu deseo. El 10 de copas. ¿Verdad? Esa situación en medio que no se te da. Que está bloqueando. Se soluciona y es el 10 de oro. Lo que quiere decir que hay que trabajar. Viene lento pero viene. Es una situación que se va a mejorar. Sea lo que sea, Pisis. Que tú estés atravesando. Se soluciona. El 10 de oro trae unión. Fortaleza. Matrimonio. Estabilidad. ¿Cuál es el futuro de esta relación? El futuro es el 5 de bastos. Bueno. Vienen situaciones difíciles. Donde ustedes van a encontrar que no llegan a un acuerdo. Donde yo digo esto y tú aquello. Pero eso es en el proceso. Vamos a sacar una cartita más buscando más. El haz de espada. Esto lo dice todo. El 5 de bastos. Situaciones donde ustedes tal vez van a tener dificultades. Pero ustedes van a lograr. Y esto ya inmediatamente. Viene algo ahí que te dice. Wow. ¿Verdad? Ya. Inmediatamente. Pero en eso van a ver como sus desacuerdos. Pero después viene el haz de espada. Lo que quiere decir que las cosas se van a poner en su lugar. Ustedes van a lograr. Y viene ese comienzo otra vez para ustedes. Y el 10 de bastos. ¿Qué te puedo decir? 10. 3. 10. En tu tirada. Es una situación que requiere trabajo. Requiere. Dedicación. ¿Verdad? Pero se puede. ¿Sí? Es una situación un poco problemática aquí. ¿Verdad? Pero sí se puede. ¿Ok? El 10 de bastos. Y bueno. 10. 10. Y 10. ¿Qué te puedo decir? Estabilidad. Es una bendición. 3. 10. En una tirada de ¿cuánto? 8 cartas. 5. 6. 7 cartas. Estabilidad. Balance. Ustedes van a lograr esto. Vamos a ver qué dicen los ángeles de romance. A pesar de ese día que te salió. Este diablito. Y bueno. Y ese 5 de bastos en el medio. Que es discordia. Problemas. En el proceso de la reconciliación. O de encontrar eso que ustedes buscan. Vamos a ver qué te dicen los ángeles de romance. Tipices. Vamos a ver. Pueden amar sin miedo. Abre el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. ¿Qué te dije? Que a pesar de cualquier cosa. Ustedes logran. ¿Ok? No tengas miedo. Lánzate. Y esta es tu carta. Este es tu título. Pisis. Qué bueno. Bueno. Que Dios me lo bendiga. Ahí está. ¿Ok? Puedes amar sin miedo. Y dice abajo. Abre el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. Así es. Así es. Qué bueno que te puedo decir. Nada. Que te salió una tirada muy bonita. A pesar de cualquier cosa. A pesar del diablito. Los cachitos. Hay soluciones. Hay soluciones y vienen avances. ¿Ok? 10. 3. 10 en tu tirada. Logros. Balance. Estabilidad. Lo único que hay que trabajar un poquito. ¿Ok? Pero todo sí se puede. Bueno. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Búsquenme también en TikTok. Ahí estoy. Claro. Y bueno. Dándoles las gracias por siempre. Los comentarios hermosos que dejan en el canal. Y los me gusta. Y que comparten mis videos. Muchas gracias. De verdad. Un beso. Un abrazo. Los quiero mucho. Mucho. Dios me lo bendiga. Siempre. Siempre. Bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima.